Hola amigos, acabo de comprarme una mini parrilla que me ha costado 30 euros. Es una parrilla española, es la primera vez que voy a probar, así que quiero compartir con ustedes que me ha venido. A ver, les vamos a... Primero, antes de nada, lo que nos dieron fue hielo porque pedimos bebida, aunque bebida se paga parte. Parte de la mini parrilla vino estos panes que son clásicos aquí, no se puede olvidar porque todo está. Luego pedimos colas, una cola y más un steam. Y aparte, pues aquí está el plato principal. Este es el mini parrilla, amigos y amigas. Es una parrilla española, 100%. Viene este creo que es de pollo. La verdad, les voy a poner los detalles en descripción. No me acuerdo todo lo que venía, pero venía varias cosas. Hay patatas también, hay morcilla, hay panceta, de todo. Así que esto, mira. Para el precio, de mi parecer, la verdad, está carito, sí. Porque no es mucho. Como dice ahí en su nombre, es mini parrilla. La cuestión es que viene todo y está cocinado pues a parrilla. Entonces, la verdad, para estas fiestas, recuerden que esto he pedido en una fiesta. Aquí pueden ver para atrás, para allá. Es una fiesta del Carmen aquí en Vallecas. Así que quería probar esta oportunidad. Por eso me he comprado para probarla. Porque estando aquí hay que adaptarse a los costumbres de aquí. Hay que probar sus sazones. Entonces, por eso me he comprado. Entonces, este me ha costado 25 euros, amigas y amigos. Y con la bebida y todo, nos costó 30 euros exactamente. Así que, amigas y amigos, vamos a probar qué tal está. La verdad, está rico. Aquí el costumbre es comer con pan. Puedes echar dentro, puedes comer simplemente así. Primeros años, cuando yo llegué aquí a España, no me gustaba. Este pan no me gustaba para nada, no me gustaba comer así. Fue chocante, pero ahora, ya ha pasado 5 años prácticamente aquí. Me encanta. Ya he aprendido a comer de todo. Me encanta. Entonces, amigas, voy a seguir escrutando. Aquí estoy con mi niña y estoy compartiendo con ella. Ahí está mi niña preciosa. Ya tiene 9 años. Ella vino de Perú solamente con 4 años. Cumplió aquí 5, pero mira cómo ha crecido. Y ella sí prácticamente come todo de aquí. Casi todo. O sea, se ha adaptado muchísimo porque la escuela come todo lo que es comida de aquí, de España. Bueno, amigos, más que nada quería compartirles esto. Mi experiencia, la verdad, todo está riquísimo. He probado poco a poco casi todo. Me ha encantado. La verdad, tienen un sazón único. Cada país yo creo que tiene su propio sazón. Así que no se puede comparar. Si ustedes quieren saber un poco más de gastronomía española, quisieran saber una comida tal vez especial o algo, quieren que yo haga más videos de este tipo, déjenmelo saber en los comentarios. Porque yo normalmente no comparto sobre las comidas. Aquí yo como muchas comidas españolas. La verdad, como digo, a mí me gusta aprender. La verdad, todo. O sea, escribiendo aquí hay que aprender, ¿no? Entonces, pero no les comparto con mi canal. No trata mucho de esto. No les he compartido mucho. Entonces, si ustedes quisieran saber, déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, espero que les haya gustado y también les haya servido para que puedan pedir así, comprarse y ya tienen una referencia más o menos como es esta parrilla, ¿no? Entonces, pues nada, amigos. Si aún no me siguen, síganme. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Me encuentran como Chascaliz en todas las redes sociales. Y conmigo estamos viéndonos en el próximo video. Adiós. Adiós.